¡Estoy loco! ¡Papá! Nunca un Shambú tuvo tantas propiedades para dar. Sedal regala dos departamentos por semana. Solo tenés que enviar dos etiquetas del frente de Sedal o una etiqueta y dos ajetes a casilla de correo 202. Participad ya. Disfrutad las propiedades de Sedal. ¡Ganí! 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 Los colores, los vestidos, las combinaciones, los zapatos y las carteras. Las tendencias. Todo lo que viene en moda para este verano. Y todo lo que no va a venir. Está en este número de colecciones de... ¡Para ti! ¿A la elefanta le gusta Parmalat? Al chanchito color rosa y al mono también. El panda y la vaquita solo quieren Parmalat. Así como a la foca, el osito y el león. El gato hace miau. El perrito guau. El rinoceronte solo quiere Parmalat. Mantenga fuerte a su cachorro y siempre dile vos. Dele a sus chiquitos mucho amor y Parmalat. ¿Tomo? Paloma siente que por culpa de Julián está por perder el cariño de su amiga. Me odia. Piensa que te quiero separar de ella porque te quiero para mí. ¿Qué ilusano? Ilusano. Es cierto que te quiero separar de ella. Pero no me querés para vos. Zingara. Este miércoles a las 3 de la tarde por DTB. No dejes de ver junto a Ponce otro capítulo de esta gran historia de amor. Zingara. Los nuevos protectores Dey son perfectos. Protegen suavemente. No se mueven. No se doblan. Ni se sienten. Dey creó los nuevos protectores diarios anatómicos y con alas. Extra suaves. No se mueven ni se doblan. Tan delgados y flexibles que ni se sienten. Sin bordes que molestan y con ondas que absorben rápidamente. Con Dey yo tengo mi suave protección. Vos, Dey sabe lo que vos querés. ¿Por qué no se hizo político, Rivarola? Por una sola cosa. ¿Cuál? Mamá. Su madre no quería. No. No hubiese soportado que le estén insultando las 24 horas del día. Ahora es una cosa. Tú no tienes hijos porque seguramente debe ser el que arrima las brasas y la zarina se lo come lo otro. Yo a vos te estrangulo, ¿eh? Yo te rompo el... Lamentablemente a la que quiere ver es a Malena. ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Brama? ¿Omedia? ¿Grotesco? ¿Qué quiere? ¡Cama! Frucholandia con Miguel del Cel. Este martes a las 11 de la noche por Telefe. ¿Por qué teipa? Una para todos. Coca-Cola en Concert presenta... Brian Adams. Su nuevo álbum, 18 Till I Die. Baby, looks good on me. Brian Adams. Compasos y cassettes. Poligrama. Adquiéralo en Busy Mundo. Dibujito, dibujito, pequeñito. No hay carbónicos, no hay calcos. Solo soy un dibujito. Dibujito, dibujito, pequeñito. Mirá bien estos cubitos de hielo. ¿Ves un mensaje subliminal? ¿No ves a un flaco alto, musculoso, con pinta de ganador? Si vos lo viste, ¿sabes lo que te hace falta vos, nena? Un novio. La imagen no es nada, la sed es todo. Hacele caso a tu sed. Tus amigos están con tus éxitos en... Diario 105. Los 40 principales. Haciendo gancho. Tus elegidos. Y Ranking Latino. Todos por FM Heat. El poder de la música. Solo Holtz contiene el poder del mentón y el eucalipto. Cuando tanta frescura te llega de golpe, vos sabes que eres Holtz. Holtz, intenta que te refrescante. Perón era un genio político, pero tenía deficiencias enormes en muchas otras cosas. Era muy frío, creo que en todos los órdenes, desde el sexual hasta el religioso. Primicia exclusiva, el padre Hernán Benítez, el confesor de Eva Merón, en el único reportaje concedido a la televisión mundial. La vida, la obra, la lucha, la pasión, la agonía y la muerte de la mujer más amada y polémica de la historia argentina. Programa especial de Siglo XX Campalache con Fernando Bravo. Este sábado a las 6 de la tarde, por Telefec. Tengo el corazón con aferitos. Atención chicos, las chiquititas se despiden este sábado y domingo del Teatro Gran Rex. Sí chicos, los esperamos para despedir y emocionarnos juntos con las chiquititas. Este sábado y domingo en el Gran Rex. Estradas en venta únicamente en el teatro. Chiquititas, audicia Tren de la Costa. Corazón con aferitos. Todavía tengo que sacarme el maquillaje. Tengo que quitarme la pintura de los ojos. Tengo que hacerme una limpieza profunda. Lo que no tengo es ganas. El Pons Institute creó algo práctico y fácil. La nueva loción limpiadora dual. Sus dos bases se mezclan para limpiar la piel y retirar el maquillaje de rostro y ojos. Pons, loción limpiadora dual. Nada más fácil. Yo no uso billetería. No me parece de hombre. Con un pedone. ¿Qué es un pedone? No sé. Un pedone. Que lo que camina por la estrada es un pedón. ¡Un pedón! ¡Un pedón! El nieto de Don Mateo. Una creación de Gerardo Sofobis. Este viernes a las nueve de la noche por Telefe. Se desató la euforia. No fijarme en ella y su manera de actuar. Lo nuevo de Pitofines. Euforia. En compactos y cassettes. Warner Music. Claro que podés quedarte acá, Atilio. Pero tarde o temprano tu familia se va a enterar. Vas a tener que ir a cobrar la jubilación. Vas a tener que... vos me estás queriendo decir que tengo que dejar meterme en un geriátrico. No, no. Lo que yo te quiero decir es que si haces buena letra en tu casa a lo mejor no te meten en un geriátrico.